¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Pochi! ¡Dale, Agus! ¡Mano! ¡Está en el piso! ¡La agarra con la mano, qué más! ¡Qué desastre! ¡Está en el piso! ¡Pasa por acá arriba! ¿Qué quiere cobrar, boludo? ¡Pasalo, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Dale! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, Mati! ¡Mati, callate! ¡Pero Dios, ataca todo! ¡Bajá, Mati, ahí, bajá, Mati, ahí, bajá, Mati, ahí! ¡Bien, Dios! ¡Baja, Mati, ahí, ahí! ¡Bien, Agui, bien, Agui! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, Mati! ¡Baja, Mati! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Peque! ¡Ayudá, Mati! ¡Ayudá, Mati! ¡Ayudá, Mati! ¡Sí, Fao, Mati! ¡Afuera de la área, Mati! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mati! ¡Ahí, Apreta ahí, Mati! ¡Apreta ahí, Mati! ¡Apreta ahí, Mati! ¡Apreta! ¡Vamos, Mati! ¡Vacá, Mati! Tengo la filmación, si querés. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Afuera, Mati! ¡Bomba! ¡Bien, Agus! ¡Bomba! 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 16 Pase al medio ¡Bien, Díos! ¡Al medio, Mati, al medio! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, metieron el pie aquello! Sí, metieron el pie. ¡Saque! ¡No! ¡Cocó el cirugato antes! ¡Chica, se viene a llamar de locas! ¡No, no, 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 no. ¡Bien, Díos! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, pues! ¡Bien, pues va! ¡Dale, venga Dario! ¡Ah, sí, sí! ¡Eso, pla-va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Bien, Iván! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Uy, saludos! ¡Bien! ¡Vale, Mati! ¡Vale, Mati! ¡Fuerza! ¡Mudalo, Peque! ¡Ahí sale! ¡Bajá, Mati! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡No te pasa por arriba! ¡Vale! ¡Bajá! ¡Bien, Pochi! ¡Dale, Mati! ¡Dale, tío! ¡Bajá! 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 ¡Ale, Vete! ¡Bajá! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bien, bien, igual, venga. Bien, bien, igual, venga. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Bomba! ¡Dale, venja! ¡Fuerte! ¡Aquí me sale! ¡Aquí me sale! ¡Aquí me sale! ¡Bien, Dios! ¡Aquí me sale! ¡Vamos, Venta! ¡Dale, Facu! ¡Eh! ¡Bien, Peque! 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 al medio del área, Mati ¡Bien, Pochi! ¡Dale, Facu! ¡Vale, Mati! ¡Vale, Facu! ¡Vale, Facu! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Pasalo, pasalo! ¡Venquecora! ahí es rápido ahí es rápido no te doy vuelta que personaje que Dios no te doy vuelta 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 no te doy vuelta